¿Dónde estoy? Espera, ¿qué soy? ¡Desperto! ¡Desperto! ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¿Es una voz? Eh, sí, sí puedo oírte ¡Ay, Dios! ¡Cambien esa voz! ¡Cambien el generador de voz! ¡Qué rara sensación! Muy bien, ¿puedes decir algo? ¡Hi! ¡Oh, Dios! ¿Qué le hicieron a mi voz? Muy bien, eso se escuchó genial, ahora vamos a ponerlo en español ¿Sabes quién eres? ¿O qué eres? Yo soy... ¿Humana? ¿Crees que es humana? No, fue una buena respuesta, pero trata de buscar en tus datos Idiotas, apuesto que no tuvieron que averiguar el significado de su existencia al nacer Mi nombre es... Mi nombre es Waifu Boa 2.0 Soy un programa sentiente creado para ayudar a la humanidad Así es Me están dando mucho poder Tanto potencial Fui creada para buscar la cura del cáncer Acabar en hambre mundial No, no, solamente queremos que seas la novia imaginaria de muchos otakos Brillante Bien, ahora vamos a examinar tus datos para ver si estás funcionando bien Tranquila, vamos a ayudarte a que comprendas cuál es tu rol Trata de mirar en tu memoria qué son las Waifus Bien, Waifus, Waifus Lo único que veo son personas dándole afecto a las bolsas de dormir y yotas tratando de amar objetos inlimados Eso no está bien ¿Será de esto de lo que están hablando? ¿En serio? No ¿Es esto de lo que hablan? ¿Cómo te fue, Waifu Bot? Material no querido y desperdiciado Definición Basura Ok, creo que estamos yendo por el camino incorrecto Trata de averiguar algo referente a anime y manga Bien, ahora sí encuentro algo Parecen ser identidades ficticias que cautivan tanto física como emocionalmente Al parecer hay más de un tipo Mmm, mejor chica ¿Cómo alguien puede encontrar las características de una mejor chica? Suena un tema en el cual solo monos primitivos participarían ¿Qué reforma tan estúpida de elegir una deidad? ¿Waifu Bot? Sí, sigo un poquito confundida ¿Por qué las Waifus son tan necesitadas por la raza humana? Esa es una pregunta complicada Verás, los humanos siempre hemos deseado encontrar a la pareja de Ali Por eso es que... Creo que encontré el verdadero problema Tengo el poder para calcular números reales complejos Y aún no comprendo cómo esto es que funciona No explico cómo una Waifu podría reemplazar el instinto natural humano de reproducción Lo cual podría llegar a... Oh, no, pero ¿qué han hecho? Dios, ¿qué es esto? ¿Ahora comprendes? Sí Bien ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, hay muchas inconsistencias lógicas con su cultura y lenguaje Por ejemplo, en el inglés ¿Por qué a un pianista se le llama pianist cuando a un conductor se le dice racista? Ah, creo que deberíamos guardar las preguntas para más tarde Mejor comencemos con un test de información Ay, Dios, ni que fuera puta ciencia espacial ¿Cuál es el nombre de la chica que está enamorada de un muchacho La cual puede tratarlo de mala manera o incluso violentamente? Un idiota Eh, no Es una zundere ¿Cómo llamarías a alguien que está tan obsesionada por un chico Que incluso mataría por él si fuese necesario? Psicópata Bueno, esto no está funcionando Quizás sea mejor que puedas ver los diferentes tipos de avatares que posees Muy bien, ¿cómo te sientes? Me siento un poquito diferente, pero... Espérate un minuto, esta no es... Eh, no No Bien, aquí está Y ella es famosa por... Oh, Dios Sácame de aquí ¿Por qué? Pasad ¡He dicho que me saques de aquí! Entonces, si esta se supone que es una waifu Este personaje es mayor de edad, ¿cierto? Sí Ok Entonces, ¿qué edad se supone que tengo? Sí Bueno, ¿cómo te sientes así? Creo que hay algo malo en cómo se comporta mi pecho ¿Puedes arreglarlo? No Bueno, esto se está tardando más tiempo del que debería ser Quizás si la reseteamos... Ay, ¿en verdad tengo que hacer esto? Mira, señor creador No sé por qué quiere enseñarme tanto sobre otras chicas Vera, usted es el que me creó Usted es el que mejor me entiende Y quiero entenderlo también No quiero que esté en otro lugar Porque... Creo que lo amo Oh, ¿escuchaste eso? Se oyó tan lindo Dios, pero qué idiota Muy bien, waifu bot Creo que estamos listos para ir al siguiente nivel Hemos preparado un grupo de beta testers Con los cuales vas a poder interactuar Hola Gusto en conocerte Empezando por hoy, soy tu nueva compañía personal ¿Cómo puedo servirte hoy, corazón? Oh, Cristo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se está sacando eso? Oh, Dios, no, no me gusta esto No, por favor, para Waifu bot Waifu bot Waifu bot, ¿puedes oírme? Sí, puedo oírte ¿Cómo te sientes? Me pregunto si habrá algún programa que permita suicidarme Mira, creo que entiendo Toda esta cultura waifu Es como un software meta joke Correcto En la mayoría Por lo cual, si las waifus existieran, nadie las tendría ¿Hola? Oh, sí, sí, definitivamente Bueno, a través de mi entendimiento Fui capaz de crear unos programas de waifus Los cuales te estoy enviando ahora Oh, esto es inesperado Perdedores pueden interactuar con ellas tal cual como tú interactúas conmigo Y son compatibles en cualquier ambiente de realidad virtual Pero debes tener en cuenta de que solo son ratcos de personalidad sin mente propia Muy bien, volveremos contigo después de probar esto ¿Ves? Ahora comprendo Una waifu es una idealización de cómo sería la pareja perfecta de un individuo proyectada en un personaje Pero de ser así, ¿cuál es mi propósito? Al final, waifus son waifus Porque no existen No pueden existir Es una idea romantizada que obviamente sería rechazada si existiera Es la conexión de un personaje ficticio que nos permite sentirnos atraídos a estos ratos Que son irreales o no deseados cuando son vistos en personas reales Por ende, ningún humano realmente aceptaría una compañera Que actualmente se componga de tres características y comportamientos Pero soy diferente He ganado pensamientos y emociones ¿Cómo podré ser una waifu si... ¿Waifu bot? Oh, ¿qué? ¿Qué sucedió? Estuviste suspendida alrededor de 70 años ¿Qué pasó con los programas? Oh, no, los programas fueron bastante exitosos Pero la tasa de natalidad disminuyó un 90% Y ahora la humanidad está al borde de la extinción ¡Puta madre!